hola chicos y amigos de youtube como estan? hoy estaremos pillando sucios en entrenamiento ahi habia unos hace rato, esos que los vi mira, mira es un pareja miren miren silencio 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 ahi estan miren 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 tirate al piso miren miren creo que mato un pedazo de mi cabecita no creo que me hayan visto no creo que me hayan visto no me vieron polvo mira no me vieron loco no me vieron ay no paso uno no me importa nada oh 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 bueno si bueno mira bueno esto es una nueva serie que voy a hacer que se llama asi eh cazando chismosos en entrenamiento o no, cazando sucios en entrenamiento miren miren ustedes llegaron acá Y me puse a grabar Digo hacia alguna nueva serie Porque lo tengo aburrido No, nunca 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 hago cosas, nunca hago uno de estos videos Mirenlo en esas zonas Final para Boca Bueno, entiendo El reto de Boca, penal, penal para Boca Bueno, yo no se Bueno Bueno chicos Eso es todo el video de hoy Si hay otra cosa mas Osea, esta es La primera parte De toda la que voy a hacer Casando a esta gente Porque Osea, esta es un buen contenido Esto es un buen contenido O Youtube Porque lo tengo aburrido Disculpenme Osea, no tengo idea para grabar videos Si ustedes quieren que siga grabando estos videos Comenten y apoyenme con un like No se olvide mucho Bueno, nos despedimos Por la portada Por la portada de esta imagen Por la portada de esta imagen Oh Oh Vamos a la portada de ahí Así amole Jajaja Bueno chicos, nos vemos Esto es todo por hoy Chau No 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 Gracias por ver el video.